El analista Roger Guevara afirma que el presidente Daniel Ortega tiene que comparecer ante los nicaragüenses ante esta emergencia que se vive en el país y darle a conocer qué es lo que están haciendo. Es su obligación, es su responsabilidad, se le eligió no para que se escondiera, se le eligió para que condujera el país, se le eligió para que representara, se le eligió para que él fuera el que diera la cara en toda situación especial porque era representante del país. De la nación y yo creo que es bueno recordárselo porque no lo puede olvidar que él tiene que asumir sus responsabilidades, esté vivo o enfermo como sea, pero resulta que la situación del país es tan importante para él que tiene que ser su razón de ser, su razón de vida mientras esté en el poder. Por lo tanto los nicaragüenses creemos que él está en la obligación de comparecer ante el país y decir qué se está haciendo, cómo se está haciendo, por qué se está haciendo, cuánto dinero hay, qué es lo que se espera y si se va a pedir apoyo a la comunidad internacional y por qué razones. Me parece que es la posición de un estadista, es la posición obligatoria de un jefe de Estado y es lo que todos los ciudadanos estamos esperando. Guevara agrega que tiene que haber un presupuesto asignado solo para emergencias. Puesto que somos un país vulnerable, un país que está sujeto a sismos, a huracanes y además actividades sociales que a veces han sido dramáticas y necesitan del apoyo del presupuesto nacional. Por lo tanto en este caso que estamos frente a un huracán que aparece de forma súbita en nuestras costas tenemos nosotros la obligación de abordarlo desde nuestras capacidades, puesto que como Estado no podemos ser un Estado mendigo que por situaciones económicas, sociales o políticas vayamos estirando la mano frente a la comunidad internacional si podría estar en nuestras manos solucionarlo de acuerdo a nuestras actividades presupuestarias. Por lo tanto yo diría que esta circunstancia deberá ser encontrada soluciones parciales o utotales de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo al apoyo de la ciudadanía, de acuerdo a la solidaridad que muestra nuestro pueblo con esa otra parte del pueblo nicaragüense que vive en la zona de los calles Miquito y claro esto es importante que se haga desde un punto de vista amplio, sin restricciones, sin discriminaciones, sin intereses políticos. Noticias 12, Darlen Tellez